Y con ustedes, el Rodo Oxígeno, conociendo más de Oxígeno Musical. Nuestro proyecto comienza a unificar dos ideas. Una era la de Pati, hacer televisión, bajo la tutela del productor Alejandro Santeliz. Se encargaba de lo que era impulsar el talento nacional e internacional a través de videoclip musical. La mía era la pasión por la radio, trabajar en radio. Decidimos prepararnos, buscar a alguien que nos orientara, que nos animara, que nos motivara. Y fue cuando encontramos a Eva Karina y a Gerardo Rodríguez con un excelente taller. Allí nos preparamos y pudimos ver la luz del sol y poder decir, señor, oh, gracias, al fin. Lo vamos a hacer. Bueno, luego de este taller salimos excelente, salimos con una visión espectacular y pudimos ver nuestro sueño aún más cerca. Ya al culminar nuestro curso, decidimos iniciar con nuestro propio proyecto, ya que nos enamoramos de los medios, aprendimos muchas cosas nuevas. Como toda persona sabe, todo proyecto tiene un nombre. Entonces, comenzamos, dijimos, no, vamos a comenzar con Conectados, el proyecto que yo tenía a nivel de videos musicales. Ok, lo llevamos a Dinámica, con el proyecto Conectados. Después nos sentamos, Alejandro Santelli, nuestro productor musical, Juan y yo, y dijimos, hey, ¿cómo que Conectados? Parece como que no. Y bueno, después, al paso del tiempo, Ale nos sugiere, ¿y por qué no le ponen Oxygen Music? Y nosotros, Oxygen Music, ok, es en inglés, pero, vamos a ver. Como buenos alumnos, pues fuimos a la profesora Karina Aguilera, nuestra profe, y le dijimos, Eva, ¿qué te parece este nombre para nuestro proyecto? Oxygen Music, ella, con su carisma, porque es muy carismática, me dice, Oxygen Music, muchachos, pero, eso es en inglés. ¿Por qué no mejor Oxígeno Musical? Y nosotros, ok, empezamos a inventar los tips en nuestra mente, como que Oxígeno Musical, Oxígeno Musical. Además de que Oxígeno es un nuevo aire, es algo nuevo. Y nos encantó ese nombre, y así se llama hasta el sol de hoy. Bueno, y entonces decidimos reunirnos con el administrador de la radio, el hermano Pedro Escalona, que es un servidor espectacular. Bueno, luego de allí, pasó el tiempo, seis meses, nos llamaron para hacernos una oferta allí, como, mira, tenemos disponibles estos días y nosotros no, nosotros no, estas horas no. Entonces, Dios tomó el control de todo esto, y nos llamaron para los días martes a las 11 de la mañana. Nosotros comenzamos con una sola hora, era como que, no, nosotros queríamos toda la semana, pero, bueno, chévere. Comenzamos con el día martes, luego con el pasar del tiempo, nos dieron el día miércoles, luego nos dieron el día jueves, luego pasó el tiempo, siguió allí con lo que es el contrato y esto, y nos dieron el día viernes. Allí fue un poco largo, esperamos, pero nunca desmayamos y siempre estuvimos allí al pendiente de lo que era conquistar el día lunes. Bueno, pasó el tiempo, el proceso, todo esto, cuando nos llaman para que, hey, muchachos, ya está listo el día lunes. Y nosotros, wow, qué bien fino, yeah, qué fino, bravo. Pero, ¿sabes qué? Todo esto fue una experiencia que nos ayudó a crecer. Mira, nos tiraban piedras, nosotros íbamos por la calle y del lado derecho nos tiraban piedras, pero del lado izquierdo nos tiraban rosas y nosotros, pues, hasta que llorábamos y decíamos, señor, ¿qué hacemos? Pero Dios se encarga de canalizar todo y es hoy en día lo que es oxígeno musical. Gracias, digamos, a Dios por todo esto, porque sabemos que sin su ayuda no lo hubiésemos hecho. Bueno, ya hoy es 21 de julio y tú estás allí sentado siendo parte de este primer aniversario oxigenado. Ha sido una gran victoria y todo se lo debemos a ese Dios que siempre ha estado con nosotros. También a nuestros padres, a nuestros pastores, Hermes Agustín Alceco Sarmiento, nuestra pastora María Agumar Alejandro Santeliz, nuestros padres, los padres de Juan, mis padres, a todas esas personas que siempre han estado cerca de nosotros, diciéndonos, chicos, ustedes pueden, a Pedro, a Pablo, a esa persona, a Eva, a Gerardo, gracias a todos ustedes. Y bueno, esto ha sido Gracias al Señor. Quiero agradecer primeramente a Dios que nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando por lo que es un sueño. Y también quiero agradecer a mis padres, a Adelina Fernández, a Juan Colmenares, a mi tía, a Adelina Villegas también, a Ramiro, a Roseli, a Dilber, a toda la familia, al Ministerio Juvenil, a la Fraternidad Cristina Maranata, a la Colonia Tobar, no, mentira, he echado una broma. Quiero agradecer a todos aquellos que aportaron un granito de arena para hacer este sueño realidad, que día a día, si me pongo a decir nombres, pues no voy a terminar porque es una lista larguísima, pero ¿sabes qué? Lo más importante es agradecerle a cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por ayudarnos, por brindarnos una mano amiga y saber que siempre están presentes en este sueño como lo es Oxígeno Musical. Bueno, y yo quiero agradecer a mis padres, Nelson Velázquez y María de Velázquez, a mi hermanito precioso, a Irán Nelson Velázquez, a mi hermanita Swinglin, que siempre me apoyan, siempre, hija, ¿dónde vas? Te tengo esto, lo otro, siempre apoyándome, a mi novio, amigo, consejero, director musical, todo, Jonathan Miscalona, quiero agradecer a todas esas personas que siempre me han dicho, Pati, qué bien, qué excelente lo hace, a Chelo, José Luis, gracias por ese apoyo, me daría a Juan, que siempre desde pequeñita me están entrenando, Pati, esto, lo otro, gracias por todas esas personas, a la audiencia, gracias porque siempre están pendientes de nosotros, Pati, sigan adelante, Juan, adelante, gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a los que se me olvidan, porque como dijo Juan, es una lista larguísima, pero a todos los queremos mucho. Te invitamos a que también sueñes, a que creas que él todo lo puede, a que él te usa tal cual eres, a que sigas manteniendote fiel donde estás, lo más importante es que te esfuerces y seas valiente, porque él te sostiene, recuerda, hoy somos nosotros, mañana serás tú, sin más que hablar, bienvenidos a este primer aniversario Oxygenado 2012. Chau.